muy buenas qué tal estáis mi gente bonita y preciosa hoy estamos por primar y voy a enseñaros novedades de ropa como es este vestido que estáis viendo en un color mostacita no tiene mangas ninguna su corte en el cuello de escote es en pico y luego tiene una caída hacia abajo bastante larguita con vuelo al final que bueno hace una fluidez súper bonita y tiene un precio 16 euros pantalones pantalones de vestir que además también os voy a enseñar algunas etiquetas rojas pantalón de vestir como este que veis aquí es de pinzas mirad los pliegues que tienen por la parte de delante me encantan la cintura es mitad normal de tera imita es elástica veis el precio 13 euros y esta es la de 48 así que para que veáis que dan tallaje lo que pasa que las tallas grandes suelen salir mucho y luego es todo anchito es bastante transparente y no tiene el bolsillo como os estaban mostrando bueno por aquí tenemos una blusa muy mona la verdad muy mona una blusa pues con sus encajitos esos pueblos con encaje que van pegados a la blusa y que hace que tenga un poquito más de volumen el precio hace 15 euros y tiene un corte en pico y aquí estáis viendo los encajitos y debajo sigue la blusa en liso y la manga pues no es totalmente larga es una media manga que después se frunce con un elástico y me parece muy muy bonita la verdad para cualquier prenda de ropa por aquí tenemos una blazer en color beige blazer larga totalmente más o menos hasta la rodilla forrada por dentro con solo un botoncito y os puedo decir que bastante fresquita tiene un precio 19 euros y nada mirad las tallas veis que aunque a veces veáis la 34 30 36 pues también hay tallas grandes pantalón pantalón de vestir un pantalón de pinza normal y corriente vale imagen talladito abajo tela muy suave y con sus pliegues como debe ser un pantalón de pinza para poner el cinto también tiene cintura elástica y vistes el precio un pantalón que también me gustó muchísimo es este que estáis viendo que parece un pantalón de pinza pero no lo es es un pantalón de vestir tiene un precio de 15 euros y su cintura es totalmente elástica no se debe también tenerlo en cuenta su precio es de 15 euros y bueno es justito cuando llega a la parte de abajo buenísimo vamos a ver ahora algunas cositas de tijerita roja como puede ser este top en blanco con puntitos en negro de tira fina y bueno todo es así de nido de abeja y se queda pegadito y bastante bonito en el cuerpo y este tiene un precio de 3 euros con etiqueta roja como estáis viendo y antes 5 euros los hay en más colores bueno por aquí tenemos este bralette bastante fino con las tiras regulables por detrás en negro porque habían en negro y blanco pero sólo están en etiqueta roja los negros a 3 euros y antes de 6 así que a quien le guste ya sabe que lo puede conseguir a ese precio también tenemos este top en amarillo con margaritas blancas con mangas pequeñitas y con un escote así de cuello de estilo barco y la verdad que bastante bonito vamos a ver qué precio tiene aquí pone 5 euros que su presión normal pero estaba en descuento a 4 euritos con etiqueta roja no perdón a 3 euros a 3 por aquí tenemos este body vamos son cosas que están bajando ya de precio y que son cosas que han sacado recientemente este body en un rosa nude así como un apagadito con esas mangas una bomba echada con ese el dibujito que tiene en la manga y que tiene un precio de 5 euros y antes 10 y además el body es de algodón y tiene brochitos en la parte de abajo me parece fantástico estas blusas en negras también están en descuento tienen el estilo barco de escote son largas la tela es bastante fluida y sueltita no son de las que quedan ajustadas y están a 3 euros me parece genial porque este tipo de blusitas combinan muy bien con todo y por aquí tenemos también blusas estas son digamos así más casuales para el día a día de dita fina en un corte de escote normalito con una lazada que va en el pecho y la podemos hacer más estrecha más 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 larga y están descuento 4 euros está genial es un color amarillo bebé y súper bonito y me he llevado un sorpresote con este traje este traje en blanco como estáis viendo así como caladito muy bonito de está finita como visteis sin manga y que estaba 10 y ahora hasta 7 sólo tienen 3 euros de rebaja pero mirad qué bonito es el traje y mirad que no hay uno solo que hay unos cuantos ya sabéis cómo son las cosas en primar vale que vuelan y bueno las mangas son regulables por la parte de atrás también tiene fruncidito me ha gustado mucho mucho la pena es que no había mitad ya así que bueno es lo que hay por aquí tenemos un vestido que está creando bastante tendencia y bueno es el típico vestido que yo creo que usaba cuando era pequeña porque es idéntico y bueno me gusta es de tela las tiras son con lacito que te lo atas en el hombro a la altura que tú quieres la parte detrás del vestido es con elástico y bueno es de tela totalmente que cae y que hace unos vuelos para levantar un poquito más de volumen y tiene un precio 18 euros en blanco con tonos rosas como estáis viendo y voy a enseñaros la parte de atrás porque mirad la parte de atrás es de nido de abeja y entonces las tallas al sederma pues bueno pues ya sabéis poder coger una talla y probarosla que es guay bueno por aquí os voy a enseñar este vestido corto que creo que os enseñé hace unos vídeos como un top exactamente igual pero ha llegado un vestido lo mismo las asas finas se atan en el hombro no tiene manga hacer vestido tiene bastante fluidez al igual que la tiene el top y tiene un precio de 16 euros es en tono pues amarillito así con hojita muy primaveral y muy veraniego luego también ha llegado esta falda que vemos por aquí una falda de tela arrugadilla y bueno que tiene buenos en la parte de debajo no tiene forro pero no se transparenta y su estampado es como verdecito con florecita y la cintura es totalmente elástica y no sé si os he comentado el precio creo que no y su precio es de ocho euritos así que yo la veo muy bien y para llevarla con cuña o cualquier otro estilo va fantástico mira estas estas son novedad y bueno en otra tiendas pues también están trayendo mucho este estilo de cesta donde graban aquí delante donde estoy enseñando la parte delantera marrón es la inicial de cada uno con su nombre me encanta está súper bonita y tiene un precio de 14 euros a ver más cositas como es este pantalón que ha llegado también novedad un pantalón de tela que no tiene bolsillo que tiene sus pliegues por delante y por detrás tiene su vuelto hecho ya en la parte de abajo la parte detrás de la cintura es elástica y la parte delantera no si que tiene una lazada para atar el pantalón como si fuera un cinturón como uno quiera no más ajustado menos ajustado y luego está exactamente igual en color tejita su precio de 10 euros por aquí os voy a enseñar un body que me ha gustado mucho es un color negro con un estampado de florecitas en color como salmón y amarillito y tiene broche en la parte de abajo es un body de algodón no sé si se verá bien pero tiene la marca de el pecho y en el escote vale el escote pues tienen la marca de cada uno de los pechos tiene un precio de ocho euros y sus tiras son finitas me parece una monada por aquí tenemos un top en color amarillo verde sin mangas con las tiras finitas por detrás esclusado caladito por la parte de delante del pecho y luego fluye y la tela es bastante fina y tiene un precio de ocho euros y también están en blanco si no me equivoco y luego habéis visto el body que os enseñé pues aquí está también en top y bueno ya veis manguitas así abullonada el escote no es en pico es redondito pero tiene una lazada con lo cual puede fruncir más o dejarlo más suelto y está muy bonito cestas que han llegado nuevas mirad qué bonita es esta cesta con las asas negras con flequitos en negro con los dibujitos también en negro y bueno es una cesta de rafia genial y luego también ha llegado pues este bolsito o esta carterita de rafia en negra con los pompón citos por los lados por los lados tiene en cada lado cuatro pompones cremallera normal y me parece súper bonita a mí que me gusta mucho el estilo este de bolsos así me parece genial y tiene un precio de 10 euros también vemos por aquí por cinco euros estos sombreritos que bueno que la verdad que me han gustado mucho porque es todo como un beige y luego más camel en lo que es el centro no y ese diseño así en blanco marrón me parece que es un sombrero precioso por 18 euros os voy a estar enseñando también este vestido en blanco un vestido de tira normal tira gruesita el vestido no tiene corte en pico ni corte redondo es un vestido normal y que cae hacia abajo no es un vestido largo es un vestido que queda por debajo de la rodilla que es de tela que está forrado por dentro como estoy enseñando y es el vestido ideal de verano tiene un precio de 18 euros y como veis este es la talla 46 bueno pues espero que os haya gustado este vídeo por primar enseñando un poquito las novedades y un poquito de etiquetas rojas besitos nos vemos muy pronto